Buenos días San Francisco de Asís, muchas gracias a todos los amigos que también han puesto su granito de arena. Amigos acá en Guatemala y también en la Unión Americana, vamos a iniciar este alegre concierto con lo mejor de la música de la riquitosa Ecos del Paisaje, que no puede faltar acá con los amigos de Paquiptexpan Guatemala, es tradición que acá siempre esté Marimba Orquesta, la riquitosa Ecos del Paisaje, la grande de solo la. Muchas gracias a los maestros Baquín, muchas gracias ahí a todo el elenco artístico por estar ya presentes acá preparados para brindarnos de su gran repertorio y hoy pues nos complace llevarles esta gran transmisión a sus amables hogares. Acá estamos como Radio Shoita, también está Xolabaj Radio y otros medios de comunicación que observamos ahí. Así que para todos la bienvenida muy especial, que la pasen muy bien esta noche. Recuerden que son tres días de fiesta que quedan para acá. Está esta noche, está el día de mañana durante todo el día 17 de septiembre, que es el día principal. Mañana con la presentación del convite original de Paquiptexpan Guatemala y por supuesto el 18 también continúa la cofradía San Francisco de Asís presentando a la riquitosa Ecos del Paisaje, que hoy inicia su gran concierto. El día de mañana estarán ahí alternando con la música de Marimba Orquesta La Chispa Musical. Muchas gracias a la cofradía San Francisco de Asís entonces por todos los preparativos, por esos grandes esfuerzos, aquí han habido grandes pequeños esfuerzos, pero ha habido mucha dedicación. Muchas gracias entonces ahí a nuestro amigo Valeriano Morales, a la familia Morales Mejía, a don Marcelino Cobochtecón y familia Cobocht Morales. Muchas gracias ahí a don Luis Coló Quino. Muchas gracias también a todos los amigos que integran la cofradía San Francisco de Asís. Estaremos ya en breve dándoles a conocer el estado de las personas que integran la cofradía y que hoy pues están agradeciendo una vez más al Todopoderoso por esta gran oportunidad de celebrar una feria patronal más en honor a San Francisco de Asís. Recuerden que hoy a eso de las 7.30 de la noche estará ingresando la imagen de San Francisco proveniente de Tecpan, Guatemala. Son muchos kilómetros los que ha recorrido esta procesión y hoy estará ingresando a esto de las 7.30 de la noche para que todos puedan darle la bienvenida a la imagen del Santo Patrón San Francisco de Asís también. Luego de que ingrese a la parroquia se realizará la misa que año con año es conmemorativa en honor al Patrón San Francisco de Asís. Para el día de mañana también habrá Santa Misa a las 8 de la mañana o 7, 7. 7 de la mañana es la Santa Misa del día de mañana. Así que todos están cordialmente invitados. A las 7 será la Santa Misa. Luego de ello un pequeño receso y a las 9 estará arrancando nuevamente la riquitosa Ecos del Paisaje. Así que todos sean muy bienvenidos amigos, amigos comerciantes, amigos visitantes de diferentes lugares de la República. Muchas gracias por acompañarnos esta noche. Continuamos aquí con el señor Anastasia llevándoles esta alegría. Muchas gracias licenciado. Muchas gracias licenciado. Gracias. 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 Tomasito Morales Mejía, de Nueva York. La riquidosa ecos del paisaje. La riquidosa ecos del paisaje. Comité de Control Remoto. Valeriano Morales, de Nueva York, Nueva Jersey. ¿Qué tal, maestros de la música? ¿Cómo están? Bienvenidos. Ya nos hace falta escuchar esa música que nos llega al alma, que nos toca al corazón. Y por qué no los paisanos originarios de San Francisco Paquip, que por una o por otra razón llevan años allá ausentes y los que también ya no volverán. Para ellos vamos a pedirle al patrono San Francisco de Asís, que siempre colme de bendiciones a sus familiares. Maestros, es un gusto llevar su música a través de 93.5 y por supuesto a través de Shoita Radio. Estamos acá hermanados nuevamente, siempre gracias a quienes hacen posible nuestro trabajo. Y también los distintos medios que nos acompañan ya tendremos el espacio para intervenir. Desde entonces en la tierra de Sololá, los amigos de la riquidosa ecos del paisaje inician este gran concierto y estamos a la espera del arribo de la procesión. Quiero saludar a la familia González Alonso, ahí en la venta de arroz, chuchitos, tostadas. Ya alguien anda refaccionando por ahí. Maestros, un gusto enorme saludarlos y, por supuesto, que venga la música. Eso. Para los amigos del comité de radio, también para la confradía San Francisco de Asís. Para nuestros paisanos quienes radican allá en Estados Unidos, un gusto enorme saludarlos. ¡Gracias! 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 Música Música De la AD a partir, municipio de Nepal Donde la cobradía, celebran esta fiesta En honor a su patrón, a San Francisco de Asís Diecisiete de septiembre, celebran con mucho amor Música Música De la AD a partir, su patrón, a San Francisco de Asís Música 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 Por supuesto, acá agradecimientos especiales a los señores organizadores por la oportunidad que nos brinda de poder estar acá compartiendo con ustedes Muchas gracias a todas las personas que ya nos acompañan tengan cada uno de ustedes una buena tarde y desean una buena noche para todos los que nos van a acompañar Agradecimientos también al Senso Supremo por la oportunidad y por la bicha de poder estar compartiendo acá con ustedes Muchas gracias por la invitación Muy contentos señores, muchas gracias acá homenajeando al Patrono San Francisco Díaz Así que sean bienvenidos y bienvenidas Vamos a continuar ahí Como lo haciendo ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Vaya, vaya 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 Vaya, vaya Vaya, vaya 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 Música Por un caminito yo te voy a buscar, muy lejos caminé, a mí yo te encontré Por un caminito yo te voy a buscar, muy lejos caminé, a mí yo te encontré Hoy me siento muy feliz porque estoy con aquí, no te olvides nunca, que eres para mí Todas las estrellas que me están y con aquí, se han borrado todas cuando te encontré Por un caminito yo te voy a buscar, muy lejos caminé, a mí yo te encontré Por un caminito yo te voy a buscar, muy lejos caminé, a mí yo te encontré Las canciones que yo mando una y otra vez, para que los quiero siempre lo he encontré Por eso a tu lado siempre quiero ir a mí, esta suerte mía de que sea así Por un caminito yo te voy a buscar, muy lejos caminé, a mí yo te encontré Por un caminito yo te voy a buscar, muy lejos caminé, a mí yo te encontré Se fue la luz, la tortuguita Buen día a la familia, Macario Velázquez, Serio Parrey, Connubo Rey, Paso Aucerino Vuelo Vuelo Ya tenemos varias parejas, varias parejas bailando, eso Atención es aquí a las chicas Las chicas y las parejas de tres Eso, tenemos dos parejas de tres ¿Cómo viste chicas? Eso año Por un caminito yo te voy a buscar Muy lejos caminé, a riqueza y potez Por un caminito yo te voy a buscar Muy lejos caminé, a riqueza y potez Hoy me siento muy feliz porque estoy junto a ti No te olvides tocar, eres para mí Todas las chicas y en mi camino pasé Se han borrado todas, no te encontré Por un caminito yo te voy a buscar Muy lejos caminé, a riqueza y potez Por un caminito yo te voy a buscar Muy lejos caminé, a riqueza y potez Las canciones que yo canto, una y otra vez Para que nos quedó, a riqueza y potez Por eso a tu lado yo te voy a ir a ti Y esta suerte mía de que sea así Por un caminito yo te voy a buscar Muy lejos caminé, a riqueza y potez Por un caminito yo te voy a buscar Muy lejos caminé, a riqueza y potez ¡Buenas y potez ¡S работы! ¡Los sociales de la coreografía! En hagan Estado de la coreografía pastrita jugaje culto ¡Primer mayordomo, Francisco Var! ¡Le Campos! ¡Luncio Asil Keeper! Tercer mayordomo, Francisco Igual, Morales Cuarto mayordomo, el merecito, Benícoló ¡Eso! ¡Vaya saludos a la vez! ¡Para la familia de Juan Salón! ¡Para la familia de Juan Salón! ¡Para la familia de Juan Salón! ¡Y esto se acabó! ¡Para la familia de Juan Salón! ¡Viene para con la cena! ¡Requitos a! ¡Para la familia de Juan Salón! 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 Tú quieres vino, tú quieres vino y yo quiero ron Sube la manita, sube la manita, sube la manita, sube la manita Sube la manita, sube la manita Tome de sapito la vamos a bailar Tome de sapito la vamos a gozar Tome de sapito la vamos a bailar Tome de sapito la vamos a gozar Un sapito y otro sapito Un sapito y otro más Un sapito y otro sapito Un sapito y otro más Véngale para arriba, véngale para acá Véngale para arriba, véngale para allá Véngale para arriba, véngale para acá Véngale para arriba, véngale para allá Otro pa' delante, otro pa' atrás La comida del chapito la vamos a bailar La comida del chapito la vamos a gozar La comida del sapito la vamos a gozar Un sapito y otro sapito Un sapito y otro mar Pégale pa' arriba, pégale pa' acá Venga ya pa' arriba, venga ya pa' allá Paso pa' delante, otro pa' atrás 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 Así se va a bailar Yo me desavito, la mamá va a bailar Yo me desavito, la mamá va a bailar Yo me desavito, la mamá va a bailar Un sapito y otro sapito Un sapito y otro pa' Un sapito y otro sapito Un sapito y otro pa' Venga ya pa' arriba, venga ya pa' acá Venga ya pa' arriba, venga ya pa' acá Venga ya pa' arriba, venga ya pa' allá Paso pa' delante, otro pa' atrás Paso pa' delante, otro pa' atrás Paso pa' delante, otro pa' atrás 1, 2, 3, 4, 5 2, 3, 4, 5 2, 3, 4, 5 2, 3, 4, 5 2, 3, 4, 5 2, 3, 4, 5 2, 3, 4, 5 2, 3, 4, 5 2, 3, 4, 5 3, 4, 5 3, 4, 5 3, 4, 5 3, 4, 5 3, 4, 5 3, 4, 5 3, 4, 5 3, 4, 5 3, 4, 5 3, 4, 5 3, 4, 5 3, 4, 5 3, 4, 5 4, 5 4, 5 5, 5 4, 5 4, 5 El Viernes Fronteriza, el Sábado Raquén, el Domingo Manesa, la Chimita también El Viernes Fronteriza, el Sábado Raquén, el Domingo Manesa, la Chimita también Bailar de caballito en su ritmo muy sensual, yo no bailo contigo, soy yo por tu unidad Bailar de caballito en su ritmo muy sensual, yo no bailo contigo, soy yo por tu unidad Feliz, feliz Vamos a continuar señores ya tenemos un bonito público, gracias a todos por acompañarnos En esta noche, la primera noche de fiesta, el homenaje a San Francisco de Asís Desde Panjil, de Juan Cochabana, estaba para todos ustedes con mucho cariño A los medios que transmiten por acá, a toda la audiencia, en casita, gracias Se les saluda con mucho cariño, con mucho aprecio, su marido que es la Ricky Cosán de Zodola Vamos a compartir esto, a continuación ¡Echele, échele, 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 mi riquito! Hazme cuenta, como que nunca existió El fuego, el fuego, algo tal vez más fluyó Ya tu miedas, no tiene razón, ya no Lo siento, a tu careta, tu avión Venga a buscar abrigo, esto te vino ¡Ven a buscar abrigo, esto te vino! ¡Ven a buscar abrigo, esto te vino! Este año y como adiós, te hacedo yo Lo que sufri contigo, me ha dividido Que hoy me he prometido decirte adiós Hazte cuenta como que nunca existió El fuego alguna vez lo subió Ya no mientas, no tiene caso Ya no, no siento, la trocareta cayó Venga a buscar al río, esconder el río Fue ese adiós, adiós, ya siento yo Lo que sonríe contigo me adivinó Que hoy me he prometido decirte adiós Y las grandes son las de sueldo y la riquiriquitosa Ajá Ya se me dice mi compa Venga a buscar al río, esconder el río Chiquitita Tan solo te animarás a meter el pego Me daría porque te hago en mi universo Tú, solamente tú No necesito de nadie Y puedo dejar de mirarte Tú, nadie más que tú Te considerarás Te muero por ver tu mirada Tú, nadie como tú Y nadie como tú, chiquitita ¡Échale, échale, mi riquiruza! Aún aquí ya te animás Ya ves que vos traen el pecho lleno de diamantes Solo pido que todo esto sea mejor que antes Que tú me amas como te amo en todos los instantes Tú, solamente tú Esta noche voy a besarte Esta noche voy a besarte Que me muero por ver tu mirada Tú, nadie más que tú Te conocí de la nada Y muero por ver tu mirada Tú, nadie como tú Tú, nadie como tú, chiquitita ¡Vamos, no, no, no! ¡Vamos, no, no! ¡Vamos, ¡vamos, no, no! Nos habían pedido y suena de esta manera Algo de los caminantes para todos ustedes, para todos mis amigos De este bello lugar va aquí Vamos con esto, suena así A María Elena yo vine a ver A proponerle a todo mi querer Quiere que quiero ser tu marido Porque te adoro, linda mujer Diga mi hijo, ya de estaré Ya te soñaba mi corazón Y por la noche ya te esperaba Porque ha cerrado mi dulce amor Y cuando me soy lleno de amor Yo le he entregado mi corazón Porque yo quiero a mi morenita Esta sonida es tu ilusión María, María, María Elena María, María Elena María, María, María Elena María, María Elena María, María, María Elena María, María linda morena Quiero besar tu lindo pelo Quiero besar tu árbol rojo Qué lindo pelo, qué lindo cuerpo Quiero más lindo tiene tus ojos Venga mi brazo, linda morena Lutaremos de nuestro amor Que por la noche ya te esperaba Porque ha cerrado mi dulce amor Yo me retiro con mi morena Porque con ella ya me casé Vamos buscando una casita Donde te entornan siempre María, María, María Elena María, María Elena María María, María Elena María María linda morena Ya te fuiste y me dejaste sin el calor de tu amor Te trataste otro triste y amargar desilusión Ya te fuiste para siempre y se queda volverá Solo quedará recuerdos de lo que fue nuestro amor Ya te fuiste, ya te fuiste, no te pude detener Te ofrecí el cielo y la luna No te pude con tu interés Ya te fuiste, ya te fuiste No te pude detener Aquí te estaré esperando Por si quisieras volver Ya te fuiste y me dejaste sin el calor de tu amor Mis pecados son muy tristes y amargar desilusión Ya te fuiste para siempre y se queda volverá Solo quedará recuerdos de lo que fue nuestro amor Ya te fuiste, ya te fuiste, no te pude detener Te ofrecí el cielo y la luna Te ofrecí el cielo y la luna No te pude con tu interés No te pude con tu interés Ya te fuiste, ya te fuiste, no te pude detener Aquí te estaré esperando Por si quisieras volver Por si quisieras volver Corazón Corazón Que te fuiste, no te pude detener Que te vaya bonito Mi vida, let's go Yo sé por qué será Que al pasar frente a tu casa Yo no sé lo que me pasa Siento que mi corazón Necesita de tu amor Yo no sé por qué será Que al tenerte frente a mí No encuentro ni qué decir Solo me pongo a temblar Y mi amor, no te puedo declarar ¿Por qué será? ¿Por qué será? Si yo deseo la oportunidad De estar contigo y poderte besar Porque verás Porque verás Que yo te puedo ni amor declarar Que no lo hago ni algo pasará Yo no sé por qué será Si al pasar frente a tu casa Yo no sé lo que me pasa Siento que mi corazón Necesita de tu amor Yo no sé por qué será Que al tenerte frente a mí No encuentro ni qué decir Solo me pongo a temblar Y mi amor Que mi amor no te puedo declarar ¿Por qué será? ¿Por qué será? Si yo deseo la oportunidad De estar contigo y poderte besar ¿Por qué será? ¿Por qué será? ¿Por qué será? ¿Por qué será? Que no te puedo ni amor declarar Si no lo hago ya nunca será Oh, yes Super good No, no Y esto no es nada Pero vamos y caballeros Nos vamos a tomar el descanso Volveremos en unos minutos Buenas noches Con permiso Saludos siempre Primazos explosivos Sebas Morales La familia Morales En Chicojón El 30 de noviembre Los tenemos con ellos También dice por acá Que suene el mix de rock Los tienen por acá De parte de la confradilla Saludos ahí Para Walter Antonio Saludos ahí También para Famosos Chávez Para el famoso Tractor también Saludos ahí A todos los muchachos Que ahí se reportan Tenemos más saludos Pero antes tenemos también Mensaje De parte de Don Marcelino Adelante Don Marcelino Gracias Buenas noches Buenas noches Buenas noches Buenas noches Diferentes medios Que están transmitiendo Acá en Paquip Con la comunidad De 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 la Patrona San Francisco y tal vez, ojalá que, parece que calmó Santa Agua, pero gracias a Dios que estamos lloviendo por nuestra tierra, ¿verdad? Entonces, en cambio, a tu chichere Dios, que cocajó, pero tal vez, a tu chichere, va, y a nadie recibir, a Patrón San Francisco de Asistos, a tu chichere, invitación a Chivé, bienvenidos Chivé, a aquí, a Tecpan, Guatemala, a tu chichere, a Patrón, a tu chichere, 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 Bienvenido, no me importa la cantidad, diez quetzales, veinte, cien, mil quetzales, no me importa la cantidad. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Eduardo Samuel Sánchez. RUC 300 quetzales, Carlos Amílcar Huelman, RUC 500 quetzales, Virginia Marroquín García, RUC 200 quetzales, Selvin Sánchez, RUC 800 quetzales, Esperanza González, RUC 100 quetzales, Rufino Equita Mejía, RUC 1000 quetzales, Marcelino Macario Uiquí, RUC 100 dólares, Familia Santo Lastor, RUC 100 quetzales, Emiliana Ortiz EQUILA, RUC 800 quetzales, Tomás Morales Mejía, RUC 200 quetzales, RUC 200 quetzales, RUC 200 quetzales, Agustín Morales, RUC 500 quetzales, Manuel Tecún Arquí, RUC 100 quetzales, Germán Imul Caló, RUC 500 quetzales, José Luis Lárez Cua, RUC 300 quetzales, Salomón Arquí, Bacario desde Nueva Jersey, RUC 300 quetzales, Miguel Tecún, Rector Jalach, RUC 500 quetzales, Edi Cortí Ventura, RUC 200 quetzales, María Tecún, RUC 30 quetzales, Vigilio Sánchez, RUC 200 quetzales, Faustino Janech Mejía, RUC 700 quetzales, Juana Tecún, RUC 150 quetzales, RUC 200 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 quetzales, José Mejía Capir, RUC 100 quetzales, Delia Shirum Tucubal, RUC 50 quetzales, RUC 500 quetzales, RUC 500 quetzales, RUC 200 quetzales, RUC 200 quetzales, RUC 200 quetzales, Luis Alfredo Noriega, RUC 300 quetzales, Edgar Noriega Pérez, Radicado en Estados Unidos, RUC 200 quetzales, Cristian Misael Sánchez, desde Nueva York, RUC 500 quetzales, Gabriela Morales, RUC 150 quetzales, Mateo Tecún, RUC 700 quetzales, Pueblo Bosch Morales, desde Nueva York, RUC 1000 quetzales, Julio Tecún Cortés, RUC 300 quetzales, RUC 300 quetzales, Austí Sebastián Pablo Ciprián, RUC 100 quetzales, Humberto Pérez Calel, desde Nueva York, RUC 300 quetzales, Coordinadores de Flores, Familia Noriega Juárez, y Familia Tecún Chang, y Juventino Noriega Lara, y Tecún Morales, Planea Noriega Galindo, y Araceli Noriega, y Carlos González, RUC 50 quetzales, Sergio Cunech Chan, RUC 1000 quetzales, Patrocinadores de Flores, también, Anabeli Noriega, y Cleivi González, y Selvin Noriega, Tomás Ajqui Caló, RUC 500 quetzales, LUC 800 quetzales, venta de pollo criolla, Lolita, en Paquip, también, Juventino Noriega, 20 cajas de gaseosa, Jareba Jamal, Tio Xichocche, y LUC 800 quetzales, venta de pollo criolla, Lolita, en Paquip, también, LUC 500 quetzales, LUC 500 quetzales, LUC 500 quetzales, Francisco Tiniguar, LUC 500 quetzales, Francisco Arevari Jesús Armando Párcalo, desde Nueva Jersey, LUC 2500 quetzales, LUC 500 quetzales, LUC 500 quetzales, LUC 500 quetzales, LUC 500 quetzales, Carlos Morales Humul, 300 quetzales, Federico Guadirido Mechinas, LUC 500 quetzales, RECORRI, José Giovanni Macario Caló, traje para San Francisco, Axel Ordóñez, Farmacia San Francisco, número uno, RUC 1000 quetzales, Familio Aquila Quech, patrocinador de Bombas, de Servicio Caló, también 1.000 quetzales, Danilo Ojiatz, 500 quetzales, Hopper Valor, 2 cuetes de pinturas, también cubetas de pinturas, y Ricardo Méndez, 200 quetzales, Sebastián Ciprián Ajquillo, 200 quetzales, Cristóbal Velázquez, 100 quetzales, Carlos Ramón Zafet Morales, 500 quetzales, Juan Méndez, Tocubal, 500 quetzales, Abel Tecún Ciprián, desde Nueva Jersey, 1.500 quetzales, Rigoberto Morales Mejía, 500 quetzales, Abelino Ciprián Morales, 1.000 quetzales, Familia Tecún, 2.000 quetzales, Familia Pérez, 650 quetzales, También, patrocinadores, patrocinadores, lo que es la familia Tecún Chang, gracias familia Tecún Chang, por la invitación, ya que hace un año también, por el fin de mañana, La Junta de Hebrecón, la Olga Petropec, y también Adelino Ciprián, el 16 de septiembre, Mateo Técún Ciprián, este es el desayuno, 17 de septiembre, no, era el beto Morales, programa la actividad, eso es la familia, adecuada, Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Es el momento que hacen especial ahí para don Valeriano Morales Mejía. para nuestro amigo Juanito Méndez Ick, Marcelino Kobos. muchas gracias. Muchas gracias don Marcelino Kobos Tecún. Hermene Hildo Huigui, muchas gracias también. por estar ahí apoyando en esta gran actividad. Dagoberto Tecún. muchas gracias. Lucio Azqui Colón. Luis Coloquino. Muchas gracias integrantes de la COFRIDA San Francisco de Asís. Es el momento que hacen su ingreso a la parte central de la aldea Paquetexpan, Guatemala. Los amigos que vienen acompañando en Santa Procesión, desde Texpan hacia acá, ya a punto de ingresar a la iglesia parroquial, donde se estará realizando la Santa Eucaristía con toda la devoción cristiana. De los amigos que acá están esperando y de amigos que vienen acompañando desde la cabecera de Texpan, Guatemala. Observamos entonces el ingreso y escuchamos el sonar de las campanas, anunciando que ya en breve estará iniciando la Santa Eucaristía en honor al Patrono San Francisco de Asís. Es la bienvenida especial a todos nuestros hermanos que vienen desde Texpan, Guatemala. Un día de mucha devoción desde Texpan hacia acá, hacia Paquetexpan. Bienvenidos entonces hermanos de Paquetexpan que vienen acompañando la procesión desde Texpan, Guatemala. Y en este momento pues se acercan hacia el atrio de la iglesia parroquial, ya preparándose para hacer su ingreso y para iniciar la Santa Eucaristía esta noche. También queremos recordarles que mañana a las 7 de la mañana se estará realizando también la Santa Misa, 7 de la mañana en punto, en el interior de la iglesia parroquial. Todos están cordialmente invitados. Bienvenidos todos amigos. Adelante ahí en consola, mi amigo Sebastián. Sebastián. Gracias. 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 Gracias, amigos, por estar en sintonía a través de ese medio de comunicación donde por la cual hoy queremos agradecer a todos nuestros amigos quienes hoy nos acompañan. Por acá estamos, amigos, compartiendo con la gente linda de Tecpán, Guatemala. Queremos siempre saludarlos en esta oportunidad por la cual hoy estamos compartiendo. Hoy la gente linda de San Francisco, Paquip, se encuentra de fiesta, compartiendo lo que es su feria titular en honor a San Francisco de Asís. Por acá estamos, pues, nosotros compartiendo también en lo que es nuestra transmisión. Queremos agradecer siempre a todos ustedes por estar en sintonía a través de producción y la grande de Zolula, donde por la cual hoy estamos compartiendo lo que es esta bonita actividad. Así que, nuestro saludo para todos ustedes, amigos. Muchas gracias por estar en sintonía, por compartir también con nosotros en lo que es este día bastante especial, donde pues también estamos compartiendo lo que es esta bonita actividad. Queremos saludar y agradecer a todos nuestros amigos patrocinadores, a quienes hacen posible lo que es nuestra labor de transmisión. Gracias, amigos, por estar en sintonía. Queremos agradecer a todos ustedes por estar compartiendo con nosotros también a través de producciones de la grande de Zolula. Recuerden que también estamos en vivo a través de la radio de la grande de Zolula. Ahí también estamos llevándoles audio totalmente en vivo. Queremos agradecer a nuestros amigos patrocinadores. Gracias a la cofradía San Francisco de Asís, que nos ha hecho la cordial invitación para poder también compartir lo que es estas grandes actividades. Acá con todos ustedes, amigos de San Francisco, Paquitecpan, Guatemala. También queremos saludar a nuestro patrocinador de Radio La Grande Zolula. Gracias a Cornelio Ortiz Cristal y a toda la familia Ortiz Cristal. Muchas gracias a ellos por la invitación también y la confianza depositada hacia este medio de comunicación. Para nosotros es un gusto poder saludarlos, poder también compartir lo que es este día bastante especial, donde por la cual pues hoy estamos disfrutando y compartiendo nuestra labor de transmisión. Por acá estaremos hoy, también estaremos el día de mañana y pasado mañana, donde también estaremos compartiendo con todos ustedes de todo lo que pues estará aconteciendo por acá en estos tres días, ¿verdad? Donde pues también estaremos llevándoles las imágenes de estas grandes actividades. Hoy San Francisco Paquitecpan, Guatemala, se encuentra de feria. Todos invitados para poder compartir lo que es estas grandes actividades. Recuerden que también por acá estaremos el día de mañana. Mañana será la música y los maestros de la Riquito Saicos del Paisaje alternando con Marimba Orquesta La Chispa Musical. Ellos estarán compartiendo con nosotros el día de mañana, todos invitados para poder también compartir de las diferentes actividades, poder también disfrutar de todo lo que estará aconteciendo, de todo lo que estará sucediendo el día de mañana. También pasado mañana, 18, también por acá los estaremos saludando. Por acá estaremos compartiendo con todos ustedes de las diferentes actividades. Queremos siempre agradecer a todos ustedes, amigos, por estar visualizándonos a través de Producciones La Grande Salud. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta noche bastante especial, donde por la cual hoy estamos disfrutando y compartiendo también de esta bonita actividad. Así que saluditos a todos ustedes, amigos. Gracias por estar en sintonía a través de Producciones La Grande Salud. Déjenos ahí sus comentarios, que con gusto vamos a estar ahí saludándolos en esta noche. Vamos a estar saludando a los amigos quienes hoy nos acompañan a través de Producciones La Grande Salud, por la cual hoy estamos disfrutando y compartiendo con todos y cada uno de ustedes. Queremos ahí saludar a todos nuestros amigos quienes hoy se encuentren en sintonía. Muchas gracias por estar compartiendo con nosotros. Saludos, saluditos ahí a Mari Morales, saludos Marcos Lara también, para Charlie Chirún, saludos para Walter Iscoi, también saludos cordiales. Muchas gracias por estar ahí en sintonía, compartiendo también en lo que es esta bonita actividad, por la cual hoy estamos compartiendo con todos y cada uno de ustedes. Gracias por dejarnos ahí sus comentarios, por acompañarnos también acá con la gente linda de San Francisco Pequip, Tecpan, Guatemala. Muchas gracias a todos ustedes, a Freddy Zololateco Menor también. Saludos, gente linda de... A la gente linda que se encuentra también compartiendo con nosotros. Celso Baquín, viendo desde Brooklyn, también saludos a Christy Díaz, Calel, saluditos cordiales. Alfredo Méndez, en esta oportunidad también saluditos cordiales. Gracias por estar con nosotros amigos, que es y con nosotros, ya que pues también estaremos de vuelta con todos ustedes en breve instante. Nos vamos a recibir de los salados alimentos. Buen provecho para todos ustedes en la hora de la asignia. Con permiso. Gracias. Gracias.